Curiosidades de Rhapsody Roberto de Micali, actual guitarrista de Rhapsody of Fire, fue uno de los primeros miembros de la banda en el año 1993. Su puesto fue reemplazado por Luca Turilli. Ambos eran compañeros de estudios. Luego de 18 años, tras la salida de Luca Turilli, tomó su puesto en la banda.